Bienvenidos nuevamente a Ale Loli Family Blog Miren, el día de hoy vamos a preparar una rica sopa de repollo o también conocida como col En este contenedor ya tenemos una pieza completa de repollo Ya tenemos todo lavado y desinfectado Ya tenemos aquí preparado el repollo Para agregarlo en la cazuela con sus ingredientes correspondientes Miren, uno de los ingredientes que vamos a necesitar es pimienta Caldo de pollo que viene siendo nor suiza y le vamos también a poner paprika Una cucharada o solamente se le pone así pues al tanteo Otro ingrediente que necesitamos es apio Aquí ya tengo lavado, desinfectado y cortado el apio Aquí tengo cinco tiritas de apio Pero es al gusto, puede ser cuatro tiritas o tres Otro ingrediente es jitomates Aquí tengo dos jitomates ya lavados, desinfectados igual Y ya los tengo cortaditos Otro ingrediente es ajo Tengo aquí dos cucharadas soperas de ajo Y cebolla Tengo aquí una cebolla Bueno, son dos cebollas Son dos cebollas, perdón Son dos cebollas medianas Ya las tengo cortadas Entonces Todos estos son los ingredientes que vamos a necesitar Para la sopa de repollo Es cebolla Pimienta Caldo de pollo que es nor suiza Paprika Apio Jitomate Y ajo Todos estos ingredientes los vamos a poner Con el repollo en una cazuela Y en el momento en que ya empiece a hervir Le vamos a bajar la flama de la lumbre Para que se cosa a fuego medio Esto va a ser por 40 minutos Lo vamos a checar en 40 minutos Y si ya está todo Pues le apagamos Sopa de repollo Conocida como sopa Sopa de col Bueno Vamos a iniciar Y vamos a degustar De esta sopa Tan sabrosa Bueno, entonces Seguimos Bueno, pues aquí Continuamos con nuestra receta Ya tenemos aquí nuestra cazuela Ya preparada Vamos a incorporar Todos los ingredientes Y bueno, pues primero le vamos a poner Todo el repollo Vamos a mezclarle todo el repollo Ahorita el repollo Pues se ve bastante Pero una vez que ya Este Ya hirviendo El repollo ya se va a ver Este Menos Porque va bajando de acuerdo a como Como va a ir hirviendo Entonces Aquí en el repollo Le vamos a poner Lo que es Los demás ingredientes Como Vamos a anexarle Los dos jitomates Vamos Vamos a anexarle Los dos cucharadas de ajo Vamos a anexarle Una cucharada De nor suiza O caldo de pollo Bueno, en este caso Le vamos a poner dos Porque pues es bastantito El repollo es grande Entonces le vamos a poner Dos cucharadas de De caldo de pollo Que es nor suiza Le vamos a poner El apio Que ya tenemos Ya previamente Cortado Lavado Y desinfectado Mira Vamos a ponerle todo Esta receta Es muy fácil Simplemente Nada más Es tener todo Lavado Cortado Desinfectado Y lo único Es anexar O agregar Todos los ingredientes A la cazuela Ahora le vamos a poner Las cebollas Son dos cebollas Y mira Vamos a ponerle Se queda un cachito Y Vamos a anexarle Paprika Eso pues es para darle Un poquito de Color Y de sabor A la sopa Entonces Eso es al gusto Y al tanteo De De ustedes Y por último Pues le vamos a poner Un poquito De pimienta Miren Vamos a anexarle Un poquito De pimienta Entonces Estos son todos Los ingredientes Es repollo Jitomate Apio Cebolla Y pues ya Todos los condimentos Como viene siendo Paprika Pimienta El ajo Y North Suiza Que es el caldo De pollo Miren Todo Todo se ve muy bonito Los colores Los sabores Ya nada más Vamos a anexarle Por último Agua Entonces aquí Ya tenemos Nuestras botellitas De agua Miren Vamos a Ponerle El agua Y esto Se va a cocer Por 40 minutos En el momento Que empiece A hervir Le vamos a Bajar La flama Para que Empiece a Cocerse Todo Ya le estamos Poniendo El agua Vamos a Ponerle Más agüita Y entonces Ya únicamente Pues nada más Es Revolverle Todo Vamos a Subirle La flama Ya le estoy Subiendo La flama Para que Empiece A hervir Y en el momento Que ya es Herviendo Le voy a Bajar Para que Se empiece A coser Todo Pero miren Aquí ya Tenemos Todo Todo Todos Los ingredientes Ya le agregamos El agua Vamos a Revolver Todo Y vamos A tapar Para Que se Empiece A coser Entonces Pues ahorita Vamos a Vamos a Revolver Todo Con la cuchara Entonces Seguimos Ahora Si Pues ya Quedó Todo Aquí Seguimos Con nuestra Receta Miren Ya Ya Está Todo Incorporado Ya Le revolvimos Ya Tiene Su Su Agua Suficiente Agua Entonces Ya Nada Más Es Que Empiece A hervir Y Le bajamos La flama Esto Se va A coser Por 40 Minutos Dependiendo ¿Verdad? Puede ser 40 Minutos O Puede ser 50 Minutos Entonces Ya Tenemos Todo Aquí Miren Esta Es La Olla Ya Tenemos Ya Todo Bien Tiene Suficiente Agua Para Que Se Coza Bien Miren Este Es El Color Del Jitomate Y El Color De La Paprica Que Le Da Mucho Sabor Entonces Pues Es Una Sopa Muy 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 Sabrosa Nutritiva Saludable Bueno Pues Ya Quedó La Sopa Miren Quedó Muy Bien Se Hizo Bastante Quedó Toda Toda La Col El Repollo Pues Muy Muy Bien Cocido El Jitomate El Apio La Cebolla Todo Quedó Perfectamente Bien Miren Pues Ya Tenemos Aquí Nuestra Sopa De Repollo Muy Muy Bien Muy Bien Cocida Muy Sabrosa Y Bueno Pues Ya Nada Más Para Para Degustar Esta Rica Sopa Solamente Con Limón Y A Disfrutarla Bueno Sopa De Repollo Una Una Sopa Muy Muy Sabrosa Nos Vemos En El Siguiente Video Y Hasta Pronto Bueno Bueno Pues aquí ya emplatamos y hacemos la presentación de la sopa de repollo o como también se conoce con quedó muy muy sabrosa ya nada más es para degustar de esta riquísima sopita y solamente es ponerle limón y listo entonces así es como quedó la sopa del día de hoy con esto terminamos el vídeo nos vemos en el próximo gracias por ver nuestros vídeos saludos a la distancia y disfruten de esta rica sopa de repollo no 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 no